Lo que pasó después, hoy a la mañana me encuentro con una vecina y me dice ¿Vio Don Horacio? Cristina disparó la chata. En esa reflexión dije, ¿qué habrá pensado mi vecina? Creo que lo que hace Cristina de ayer es, no se puede analizar si no se analiza el contexto político en el que se da. Ahora, digamos, estamos a un mes de la definición de las candidaturas de presidente y vicepresidente con una oposición que hace acuerdos de los más extraños, porque el acuerdo de Alfonsín y de Anarváez es un acuerdo que no sé cómo se pide ideológicamente. Se da en la circunstancia donde el gobierno nacional está avanzando fuertemente en distintos aspectos que tienen que ver con la producción, con el avance de políticas, digamos, para mayor igualdad entre la sociedad. Se hace en el contexto de que Cristina Fernández de Kirchner tiene 50% de intención de voto, hasta la semana pasada. Vamos a ver qué dice la semana que viene. Y se hace en el contexto donde hay que definir el vicepresidente, donde hay que definir, digamos, lo que son las candidaturas del espacio político más importante de la Argentina, que es, de alguna manera, lo que se denomina como el peronismo-kisnerismo. Para donde no todos son peronistas, ni todos son, digamos, donde hay un modelo de producción, donde hay amplos sectores que tampoco vieron del, que no vieron del peronismo. Creo que en ese sentido Cristina agarró, llegó a José Cepas, con una, como diría el chavo, con la cal y una brocha, marcó la cancha y se paró en el círculo central de la cal. Y ahora, cuando escuchamos el, quienes escuchamos ayer el discurso de la presidenta, hizo referencias puntuales, ¿no? Hizo referencias puntuales a decir, en un momento que ella no está de acuerdo con la explotación, pero tampoco con la extorsión. Creo que cuando dice, no a la explotación, dice, seguimos profundizando. Profundizando el modelo. Seguimos profundizando. Ahora, le dice a los propios muchachos, porque dice, no quiero que vengan a decir que soy, a alabarme, a decir Cristina Fernández, si no tengan conductas y actitudes, acordes con eso. Me parece que ahí está el nudo central del discurso y centralmente va para aquello, digo, para tenerlo en claro, hay el paro de los petroleros privados en Santa Cruz. Se levantó, creo que lo que pasó con los gremios aeronáuticos la semana pasada, que fue un caos otra vez, el tema del aeropuerto, que se ven por todos los vuelos. Digo, me parece que cuando se estatiza las líneas argentinas, había un compromiso que hay que cumplir. Entonces, digo, me parece que estos fueron datos puntuales que aceleraron este discurso, y creo que, de alguna manera, Cristina ayer reafirma su liderazgo como jefa política de este espacio, y en un diálogo directo con el conjunto del pueblo argentino, estén o no estén de acuerdo con el modelo, pero que esto también es lo importante del discurso de ayer. A mí me da la impresión, Horacio, también, de que más allá de marcar la cancha y ponerse en el centro de la escena, en que uno entiende, por lo menos yo comparto ese análisis, también, digamos, habla de los métodos, ¿no?, de los métodos de construcción política, y le dice, en mi entender, digamos, a más de decirle a todos, mira, vamos por este lado y no vamos a permitir la explotación, y ahí Aníbal Fernández lo vuelve a reafirmar, dice, va a ir con los tapones de punta contra la explotación. O sea, eso es lo que le está diciendo también al resto de los actores de la vida económica, política y social de la Argentina. Pero más allá de eso, digo, también habla de los métodos, y le dice al gremialismo o al sindicalismo acerca de los métodos de construcción política y de cómo pensar, digo, a un tipo como Viviani, que durante muchos años fue adepto a otro tipo de pensamiento político, dice, bueno, muchachos, nosotros construimos políticamente un país para todos, digamos, y hay determinadas reglas que nosotros vamos proponiendo desde el gobierno, desde el Estado, y esas reglas se construyen con consensos y con formas diferentes, cosa que por ahí algunos sindicalistas, en principio, algunos, insisto, no estaban entendiendo. Yo no sé si fue para, digo, creo que fue para todos, y en el para todos cada uno debe decir a ver a quién le cabe el callo. Bueno, me parece que lo de Viviani es un hecho anecdótico menor. Creo que hay otras cuestiones que son más profundas y que tienen que ver con esto que vos decís, de, digamos, el método de construcción. Construir, construir desde el sector, está bien, está bien que existan las pujas, está bien que existan los reclamos, son parte de una sociedad que está viva. Lo que está mal es supeditar al conjunto de la sociedad a la propia puja, porque cambiaron las condiciones objetivas de la Argentina. A eso me quería referir. Yo creo que, desde mi humilde punto de vista, a medida que avanza la sociedad en un camino o en otro, uno tiene que ir leyendo, teniendo un panorama, una lectura de lo que sucede. Si en un momento determinado, en la década del 90 para atrás, o en principio del 2000, cuando estaba en caos total, uno por ahí no tenía la posibilidad de que el Estado te esté escuchando el reclamo, ¿no? Y en ese escuchar de parte del Estado, hay procesos, hay procesos, tiempos determinados, que hay que respetarlo. Yo creo que la primera vez, o una de las primeras veces que yo tengo uso de razón, de que el Estado, el gobierno en este caso, está escuchando los reclamos. Ahora, hay que tratar de entender que estamos en otra construcción, en otro tiempo y en otro espacio, y estar acordes con ese tiempo, porque si no, queremos apuntar para el mismo lado, pero las formas de apuntar para el mismo lado a veces se tiran para atrás todo el modelo que uno quiere profundizar. Creo que hay que entender y tener una lectura de lo que está pasando. Coincido con esto que decís, y además hay una...